Muy buenas gente, al habla Javi, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal del Club de Javi. Bueno gente, en esta ocasión os traigo una guía completa de todos los pasos que tenéis que seguir en Don't Start Together para pasaros el juego. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos con el vídeo. Al salir por el portal vamos a recolectar palitos, hierba, pedernal, vallas y otros recursos de comida para poder explorar en los primeros días lo que viene siendo el mapa. Y bueno, esto lo vamos a hacer durante toda la partida, pero lo recalco al principio de la mir porque es bastante importante. Y pues nada, como está viendo por aquí, vamos a explorar el mapa utilizando lo que son los bordes del mismo para poder hacerlo de manera mucho más eficiente. Y tener explorado completamente el mapa para el día 12, ya que necesitamos hacer varias cosas, como por ejemplo, recolectar culos de cerdo, tablones y piedra pulida para hacernos un motor de alquimia y también cascos de fútbol americano. Así que por aquí recolectamos los materiales y continuamos con la exploración, recolectando también oro para hacernos una máquina de ciencia y desbloquear más crafteos en nuestra aventura. Por aquí, como estáis viendo, tenemos ya un poquitito explorado el mapa y nos encontramos con las arañas. Nos tenemos que cargar varias arañas para conseguir seda y así hacernos una red para cazar insectos y pillar luciérnagas que sirven para hacernos un casco minero que nos permite ver en la oscuridad de manera mucho más eficiente durante nuestra aventura. También lo que tenemos que hacer es recolectar madera, algo imprescindible para hacernos armaduras de madera y craftearnos las siguientes máquinas de ciencia y motores de alquimia. Así que por aquí recolectamos la madera. Una vez hecho eso, colocamos en el suelo una máquina de ciencia para craftearnos una armadura de madera, una red para insectos, una mochila, una lanza y precrafteamos lo que viene siendo el motor de alquimia para colocarlo en nuestra base. Con todo esto, vamos a continuar con lo que viene siendo la exploración de nuestro personaje por el mundo, buscando el desierto de la Dragonfly y un lugar para colocar nuestra base. Yo suelo recomendar colocar la base en el desierto de la Dragonfly porque es un lugar muy interesante para matar a este jefe múltiples veces. Así que bueno, como estáis observando por aquí, coloco mi base con ollas de barro y lo que viene siendo la cámara refrigerante y todo eso cerca del desierto de la Dragonfly para cargarme más adelante a este boss. Y como estáis viendo, me hago la preparación de curaciones para matar a este enemigo utilizando dos piñas de abedul y dos vallas que nos va a permitir hacer un mix de frutos secos. También lo que vamos a necesitar para esta batalla contra este complicado boss es una flauta de pan para dormirle mientras que esté haciendo lo que viene siendo la etapa de enfado. Antes de comenzar con la batalla, tenemos que hacer la estrategia de una muralla gigante de piedras para poder hacer que las larvas no nos molesten durante la batalla de este enemigo. Así que bueno, como estáis observando por aquí, colocamos esta formación de muros entre dos estanques de lava. Y ahora vamos a ver ya la preparación que necesita Wilson y algún que otro personaje para matar a esta Dragonfly. Seis cascos, un bate, una flauta de pan y quince curaciones de mixes de frutos secos van a ser necesarios para matar a este boss con cualquier personaje estándar. Como estáis viendo por aquí, comenzamos entonces con la batalla matando a esta Dragonfly y obteniendo varios objetos en el proceso, sobre todo las escamas de Dragonfly que nos van a servir para hacernos un horno de la Dragonfly que nos da calor para la siguiente estación que tenemos que es el invierno. También para invierno vamos a necesitar matar varios bífalos para hacernos con un cuerno y bastante lana de ellos, lo que viene siendo un casco de bífalo. Y comenzando ya con la estación de invierno nos vamos a cargar una morsa, ya que necesitamos su colmillo para hacernos bastones de teletransporte y bastones para caminar, ambos objetos importantes para matar al boss final. Y hablando de jefes nos vamos a cargar en el día 30 al Dirklos utilizando la estrategia de dos fogatas calientes, una armadura de mármol y un bate de jamón tanqueando al Dirklos para matarlo, ¿vale? Es un jefe muy sencillo de matar si utilizamos estas dos armaduras de mármol y simplemente va a acabar muriendo dándonos el proceso carne y el ojo del Dirklos que nos va a servir para la ojombrilla sobrevivir a primavera. Hablando de primavera nos tenemos que cargar al máximo número de gansos posible para obtener sus primas y hacernos tornados y los tornados van a ser necesarios para matar a varios bosses finales. Y hablando de bosses finales nos tenemos que ir a las ruinas en verano así que nos vamos a preparar bastantes objetos como estéis viendo. Y también es importante que vayamos preparando las 30 casas de conejo para matar a la abeja reina. A la abeja reina tenemos que matar un mínimo de dos veces a este jefe para matar a el antifolguaber. Así que prepararos las casas de conejo y os cargáis a la abeja reina cuando podáis. Yo aquí en el vídeo me la cargo ya en primavera pero si no tenéis tiempo os la podéis cargar en cualquier otro momento, ¿vale? Así que nada, colocamos alrededor de lo que es el panal de la abeja reina 30 casas de conejo y nosotros con nuestro personaje también con un poquitito de preparación para ayudar a los conejos comenzamos con la batalla para matar a la abeja reina. Como os digo tenéis que matar a este boss un mínimo de dos veces para cargaros al antifolguaber. Así que nada, una vez colocadas ya todas las casas de conejo es muy sencillo farmear materiales de la abeja reina. Así que mataros a este boss un mínimo de dos veces como estáis viendo en pantalla para obtener el bundling wrap y más importante el casco de la abeja reina necesario para invertir las aulas de cordura negativas, chicos. Después nos vamos a ir a las ruinas para hacernos dos cetros invocadores de estrellas, bates de tulecita, varios cetros de teletransporte, armaduras de tulecita y también cetros verdes para deconstruir el ópalo más adelante en nuestra partida. Así que haceros todo lo que podáis en las ruinas y rusharlas bien durante el primer verano, esto es muy importante hacerlo bien. También hay que matar a el guardián anciano para que nos dé la llave de spawneo del ancien fulguaber, así que otro boss que nos tenemos que cargar aunque es bastante fácil. Y hablando de bosses, cuando ya volváis a la superficie en otoño, os tenéis que preparar las piezas de mármol para matar a las addon pieces, ¿vale? Así que utilizad un bífalo o agubi si estáis con walter y durante la luna nueva os tenéis que cargar a estos jefes de sombra y yo recomiendo personalmente que el último boss de sombra en matar sea la torre, para que así la batalla en conjunción sea mucho más sencilla. Al matar a estos jefes vais a obtener el atrio oscuro, que es una pieza fundamental para matar al ancien fulguaber. Como estáis viendo en pantalla, aquí tenemos el atrio oscuro y lo recolectamos para poder preparar los objetos para el ancien fulguaber, que va a ser lo que veis en pantalla, las máquinas de tornados, las coronas de la abeja reina, curación de vida de cordura y elibins, las anuras de tulecita, lo que viene siendo el amuleto de pesadilla y también los fósiles, un martillo por si nos sale el esqueleto malo y todo eso, ¿vale? Lo tenéis en pantalla, así que pausáis el vídeo y le echáis un vistazo para ver la preparación contra el ancien fulguaber de arma. Como estáis viendo también, aquí utilizo un bate de jamón, pero podéis usar cualquier otra arma para matar a este jefe final. Después de eso y de haber matado al ancien fulguaber, hacemos el evento de el cetro invocador de lunas, que va a servirnos para seguir con lo que es el segundo boss final del juego, ¿vale? Así que nada, preparáis el cetro invocador de estrellas para convertirlo en un cetro invocador de lunas y poder empezar con el puzzle de los archivos. Entonces nada, antes de empezar con el puzzle de los archivos, utilizamos un cetro verde para obtener el ópalo, como os dije anteriormente. El cetro verde os lo tenéis que craftear en las ruinas y con el ópalo en el inventario nos metemos a las cuevas y en concreto a los archivos, colocando el ópalo y empezando el evento de los archivos lunares y con ello todo el tema del tinglao del evento lunar de Wastaf. Esto es bastante complicado, tenéis muchos vídeos en el canal para entenderlo, pero básicamente comenzamos el evento para obtener los tres altares de spawneo del Celestial Champions, que es el último jefe. Así que nada, por aquí empezamos la primera parte del evento, que es colocar el ópalo en el lugar del puzzle de los archivos. Esperamos un poquitito a que funcionen los engranajes del mecanismo de este tipo de ruinas y después hacemos el puzzle de memoria para conseguir el crafteo del Astral Detector, una estructura que nos permite encontrar los altares de la superficie, la isla lunar y también encontrar al recangrejo. Así que es muy importante hacer este puzzle para obtener dicha estructura, el Astral Detector, que como os digo, nos permite localizar las piezas de los altares lunares. Por aquí se me está complicando un poquitito lo que es el puzzle, pero bueno, vosotros podéis apuntar con una libreta y un boli, y después de eso y con el Astral Detector ya podéis encontrar primero las piezas de lo que es la parte terrestre, ¿vale? Son dos piezas las que nos podemos encontrar en la isla principal, la isla del continente en el cual spawneamos, así que por ahí encontramos las primeras dos piezas. Después las siguientes piezas del segundo altar, que son tres piezas, las encontramos utilizando el Astral Detector y un barco en la isla lunar. Así que es muy importante encontrar ya el segundo altar. Y después de esto, y utilizando de nuevo el Astral Detector, lo que nos va a tocar es encontrar al Rey Cangrejo. Como estáis viendo en pantalla, por aquí hemos encontrado al Rey Cangrejo utilizando el Astral Detector. Y ahora tenemos que conseguir la perla para spawnear al Rey Cangrejo. La perla de perla nos la va a dar Perla, ¿vale? Que es la mujer del Rey Cangrejo. Y la vamos a encontrar consiguiendo botellas con un mensaje en su interior que pueden ser encontradas flotando en el mar. Una vez estemos cerca de perla, tenemos que empezar a hacer todas sus misiones para hacernos amigo de ella y conseguir la perla de perla. Una misión imprescindible para conseguir esta perla es la de mejorar su casa hasta nivel 3. Y después de mucho tiempo y aburrimiento, habremos conseguido la perla de perla para matar al Rey Cangrejo y obtener el último de los tres altares para spawnear al Celestial Champion. Y bueno, para matar al Rey Cangrejo necesitamos bates de tulecita, cetros de congelación, muchos tablones, curación para la cordura, un casco de bífalo para el frío y vamos a utilizar gemas moladas para ejecutar la batalla. Es una batalla muy complicada y también vamos a necesitar weather pains para frenar su curación, ¿vale? Como estoy viendo por aquí, empezamos la batalla y nos vamos a cargar al Rey Cangrejo para obtener el último tributo celestial y spawnear el evento lunar de Wastav. Con este evento vamos a poder spawnear ya finalmente y por fin al jefe final del juego, ¿vale? Así que muy importante seguir la tormenta lunar con Wastav para conseguir todos los objetos lunares que nos van a permitir hacer el portal de spawneo del Celestial Champion. También es muy importante tener las gafas del desierto para ver en esta tormenta y el orbe celestial para spawnear junto con otros componentes de Wastav el evento del Celestial Champion. Así que nada, por aquí hacemos todo el tema del evento que va a ser necesario para el spawneo de Celestial Champion y finalización por fin del Don't Start Together. Para matar a este boss vamos a necesitar espadas oscuras, armaduras de tulecita, weather pains, algo para correr, curación en forma de trail mixes, cosas para bajarnos la cordura y el casco de Lancer Fuel Waber que obtuvimos anteriormente matando a dicho jefe. Así que una vez teniendo todas estas cosas para hacer la batalla vamos a comenzar a ejecutarla para matar al último boss de Don't Start Together y finalizar por fin nuestra aventura. Y estos serían todos y cada uno de los pasos que tenemos que seguir en Don't Start Together para pasarnos el juego. Acordaros que para acabar el juego tenemos que cargarnos a Lancer Folk Waber y a Celestial Champion. Y pues nada chicos, eso sería todo. Todos los pasos que necesitáis seguir para acabar y pasaros Don't Start Together. Obviamente al ser una guía express en 10 minutos hay muchas cosas que he explicado muy rápido, pero acordaros que tenemos más de 500 vídeos en el canal donde podéis entender cómo hacer todas las cosas más en detenimiento. Así que nada chicos, si os ha parecido curioso e interesante y os ha servido este vídeo, dejar un buen like y una suscripción para más vídeos de este tipo. Yo por aquí me despido y hasta la próxima. Chao, chao.